Un jueves más de charla acá en Femenina con Dina Samsh. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo estás? Bastante bien, Carmen. Feliz de estar otro jueves en la charla. Con la licenciada Samsh. Uy, no. Esa es otra persona, no soy yo. A ver, bueno, Dina, vamos a platicar de un tema, de verdad que siento que nos va a ayudar mucho a entendernos. A entendernos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el de hoy? Hoy vamos a platicar de que no podemos cambiar lo que estamos ocupados negando. Y fíjate que esto funciona no solo con nosotros mismos, sino también hacia los demás. Es como que de alguna manera tenemos muchas veces la sensación de que si alguien señala un hecho que nosotros sabemos que es cierto, se convierte en verdad. Y a veces hasta hacemos lo que sea para que la gente que nos conoce nos entere. Por ejemplo, nos entere que somos malos administradores de nuestro dinero. Por ejemplo, que no se entere que somos mentirosos. Que no se entere realmente de quién somos. Y lo complicado es que cuando tú desarrollas esta dinámica, al final eso es lo que se trata. De andar negando para empezar contigo mismo todos estos puntos y luego hacia los demás. Y eso precisamente interfiere totalmente con tu capacidad de cambiarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que decís, no, yo no soy así, ¿cómo lo cambias? Y si realmente son puntos que nosotros consideramos negativos por alguna razón, son cosas que deberíamos estar usando nuestra energía para estarlo negando o maquillando constantemente, deberíamos utilizarla precisamente para cambiarlo, para redireccionarlo. La impuntualidad, por ejemplo. La impuntualidad, por ejemplo. Hay gente que es fantásticamente impuntual y se conoce por impuntual y es hasta un poco absurdo cómo se toman el tiempo de dar excusas todo el tiempo. Pero absolutamente todo el tiempo. Mira, yo siento que, perdón que te interrumpa, una manera como de tal vez hacer reaccionar a una persona impuntual, porque no estamos hablando de 15 minutos tarde, estamos hablando de una persona impuntual, es una hora, una hora y media tarde. Entonces, que más allá de que la gente lo tome como un chiste, que sea como divertido, gracioso, es que él así es. Eso creo que simple y sencillamente abona a que una persona nunca pueda corregir esa parte. Y al final no es una cuestión de, o sea, no es como solamente de la persona impuntual, sino que afecta como al grupo en el que estás. O sea, sea un grupo de trabajo, o un grupo de amigos, o sea, la gente no empieza o no puede empezar si tú no estás de repente. Entonces, vos decís como, yo por ejemplo tenía una mía que era extremadamente impuntual, entonces al final, entre todos, casi que nos pusimos de acuerdo en decir, bueno, si no vino, se perdió tal cosa. Si no vino la hora, o sea, nosotros empezamos y seguíamos. Y al final empezó a entender que realmente así funcionan las cosas, no es cuestión de mala onda, pues, sino que, o sea, no puede ser que todo el tiempo ya es tarde y das miles de excusas. Claro, pero la gente te deja de tomar en serio, ¿me entiendes? Porque, y eso es lo complicado, que a veces se nos hace la idea de que realmente podemos ignorar esto con suficiente fuerza como para que desaparezca, ¿me entiendes? Y no va a desaparecer. Y cosas así como las que tú mencionas, muchas veces no las dimensionamos adecuadamente, ¿no? El tema de, bueno, ¿y qué pasa si uno, es que es el respeto al tiempo de los demás? Exactamente. Al esfuerzo que las personas han hecho por estar ahí a la hora que tú también te comprometiste con estar ahí, porque si no, creo que es muy sano que digas, ¿saben qué? Al saber yo no puedo, pero puede dar una hora después. Punto. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con ser quien sos y poder mejorar la persona que sos. Y creo que pasamos muchísimo tiempo negando las cosas. Si te fijas, a veces los demás señalan hechos, hechos sobre nosotros, como por ejemplo, mira, la vez pasada, por ejemplo, mi esposo me decía, mira, vos realmente todo lo armás al revés. Inmediatamente me acuerdo que mi impulso fue decirle, no, no es así. Pero la verdad es que me detuve y me quedé pensando, realmente sí, esa es mi onda, armar todo al revés, hasta la bendita pajilla esas que se donan las termino metiendo al revés. Entonces, esa soy yo. Entonces, es el momento de decir, hey, sí, esta persona está señalando un hecho. Además, así vamos aprendiendo sobre nosotros mismos y adquiriendo conciencia sobre nosotros mismos, que es sumamente importante. Entonces, la próxima vez que alguien le diga, mira, es que vos antes de tan siquiera sacar las tripas y defenderse en automático, de verdad, tómese un minutito y piense, esta persona está señalando un hecho. Y si es así y le parece que es un hecho desagradable, pues, en vez de maquillarlo, cámbialo. Por favor. Por favor. Va a ser más feliz usted y también los demás. Exacto. Dina, tenemos charla el 26. Sí, tenemos charla este lunes 26 a las 7 de la noche. Vamos a hablar de amor propio en el Hotel Villa Margarita. Las entradas están a la venta, están a la venta en la clínica. Me pueden escribir por mi página en Facebook y también ahí están todos los detalles del evento. Y si quieren saber cualquier cosa al respecto, no duden en escribirme, ya sea a un correo o me pueden también escribir por WhatsApp al 7874-2050. Ok. Bueno, la verdad es que se pone bien entretenido esto de las charlas. Uno aprende un montón y obviamente vale la pena. No, y la pasamos re bien todos. La pasamos re bien todos. Gracias, Gina. Hasta la próxima, Carmen.